Se radicó en Estados Unidos a los 17 años. Fue ama de casa y luego trabajó en el depósito de una compañía y hace aproximadamente 18 meses se atrevió a abrir su negocio en la ciudad que nunca duerme. Hoy, su restaurante destaca en Nueva York por tener la mejor empanada de todo el estado. Ella es Carla Cruz, una emprendedora brillante. La gente me pregunta, ¿de dónde son las empanadas? Yo digo, mis empanadas son panameñas, porque yo soy panameña. Oh, este es un restaurante panameño. Independientemente de que yo tengo varias fotos, ¿no? Que dice Panamá, pues mucha gente no conoce a Panamá. Para que la gente nos identifique, tengo que mencionar a Mariano Rivera, tengo que mencionar a Roberto Durán, tengo que mencionar a Rubén Blaise, el canal de Panamá, toda la gente automáticamente, como que es un flash, ¿no? Dice, oh, ya sé dónde queda Panamá. Entonces, es ahí donde la gente me pregunta, ¿y qué es lo que vende? Yo digo, bueno, yo tengo 50 sabores de empanadas, pero automáticamente volteo al menú, tengo un menú panameño. Creció en la urbanización Don Bosco bajo el ejemplo de padres comerciantes. La idea de emprender siempre la mantuvo presente. Esa era una ilusión, un sueño que siempre, ¿sabes qué? Uno siempre piensa, oh, algún día quiero tener tal cosa, ¿no? Y siempre estaba en la cabeza, yo vengo de familia que te ha tenido restaurantes en Panamá. Su local, denominado CASE Gourmet Empanadas, está ubicado en el barrio de Lower East, en Manhattan. Desde ahí, también ofrece un pedacito de Panamá con un variado menú gastronómico. Yo vendo café Durán, yo vendo té Durán, yo vendo tortilla, hojalta, carimañola, empanada, picadillo de bofe, pescado, yuca frita, salchicha guisada, emparelados de tortilla, chorizo frito, chorizo guisado, chuleta ahumada, bistec picado. Yo prácticamente hago el ceviche, de la misma manera a veces también hago sopa de pata. Entonces, cuando tú dices el saúl, la patita, oh, la patita, oh, sí, pero la patita es dura. Le digo, no, pero prueba la mía, es bien suavecita, es bien tender, y entonces para la gente le encanta, le encanta el saúl. Una inesperada visita del integrante de un reconocido concurso en la ciudad la llevó a posicionarse. Me dice, yo he probado muchas empanadas, pero nunca he probado una empanada como la tuya. Me dice, y esta salsa, ¿qué tiene? Esto está tan rico. Yo conozco de restaurante, yo conozco de comida, y se siente la calidad. Bueno, yo encantada. El señor me mandó un email diciéndome que éramos el primer restaurante, el primer restaurante de tener menos de un año en el mercado nominado en esa categoría. Normalmente los restaurantes para llegar a esa nominación tienen que estar mínimo dos años en el mercado para poderlos tomar en cuenta y nominarlos. Yo con seis meses ya estaba nominada en el concurso como la mejor empanada de Nueva York. Y gracias a Dios yo gané como la mejor empanada de todo Nueva York. Aunque al principio se trataba de una ilusión, hoy Carla disfruta su esfuerzo y celebra que más del 70% de su clientela es estadounidense. Después que uno tenga un sueño y una ilusión, no dejes que nadie te lo quite. Después que tú lo tengas en tu corazón y en tu mente, no dejes que nadie te quite tus sueños ni tus ilusiones. Yo en lo personal lo puedo decir, el sueño americano sí existe porque yo lo logré. Y si yo lo logré, lo puede lograr cualquier persona después que tenga las ganas, el deseo. Durante la pandemia continúa cocinando y atendiendo a fanáticos y curiosos por la gastronomía panameña. Gracias. 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 Gracias.